Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es José María y quiero darte la bienvenida al canal. Como ya te he comentado en vídeos anteriores, para hacer documentales es importante también ver documentales. Y tan importante como esto es que las referencias que tengas sean lo suficientemente buenas como para que puedas expresar lo que quieres de la mejor manera posible. Así que a continuación voy a enumerarte 10 documentales que podrían ser interesantes que vieras. ¿Comenzamos? Nanook el Esquimal es un largometraje documental mudo y en blanco y negro dirigido por el entonces antropólogo, explorador y cartógrafo Robert Flaherty. Flaherty fue contratado para explorar la bahía de Hudson y lo animaron a que usara el cinematógrafo. Llegó a rodar miles de metros de película, sin embargo, todo se perdió en un incendio en la sala de edición. Recordad que el celuloide era muy inflamable y al parecer el fuego se inició por una colilla de cigarro mal apagada. El desastre fue visto por Flaherty como una oportunidad para mejorar la obra, pues no había quedado satisfecho con el material que había filmado. Así que aprendida la lección, con nuevas ideas, nuevo enfoque y tras conseguir financiación de una empresa peletera, volvió al mismo lugar para hacer una obra capital en la historia del cine. Aquella que narra la forma de vida de una familia de esquimales. Hay muchas personas a quienes les cuesta separar a la persona de la obra o a la calidad de esta con respecto al mensaje ya que lleva implícita, sobre todo cuando se trata de un documental. Y si gira en torno a temas tan delicados como el nazismo, pues aún más. No negaré que habrá quienes no entiendan que ponga en esta lista una película técnicamente impecable y que glorifica el nacionalsocialismo y la figura de Hitler, representándolo como si fuera un dios. Dirigida por una mujer capital en la historia del cine, Leni Riefenstahl, esta obra hace una gran gala de cualidades cinematográficas. Pero si me tengo que quedar con un momento, sería aquel en el que Hitler está dando un discurso ante miles de fervientes seguidores. Cuando lo vi por primera vez me quedé helado. A pesar de los intentos de Leni Riefenstahl de endiosarlo, allí estaba Hitler, ya en el púlpito, sudando. La humanización, sin quererlo, de esa figura histórica a través del sudor me recorrió como un escalofrío todo el cuerpo. Durante un año, George Rukier, el director del documental, compartió la vida de una familia campesina, su familia, en Coutrans. La película presenta la vida en el campo al ritmo de las cuatro estaciones, desde la siega en verano hasta el ritual del abuelo contando rebanadas de pan durante la cena. Rukier realiza un retrato sencillo y poético de una vida ligada a la naturaleza, pero sin caer en lo bucólico. 37 años más tarde, filmaría una película de ficción titulada Vique Farre, que de alguna manera es el espejo de la primera y donde los actores son también, y al igual que en la primera, personas de su familia. Agua Espejo Granadino es un cortometraje, ensayo audiovisual de plástica lírica, según dice uno de los rótulos iniciales que se ven al inicio de la proyección. Es la primera parte del tríptico elemental de España realizado por José Valdelomar y compuesto por Agua Espejo Granadino, Fuego en Castilla y Acariño Galaico. Este trabajo presenta por primera vez en un film el sonido diafónico, patentado por Valdelomar en el año 1944. De tipo experimental, este sistema de sonido es un sonido de choque entre espectador y espectáculo, mediante la colocación de altavoces situados en el contracampo de la pantalla y en la zona trasera de la sala. José Valdelomar se apodó a sí mismo como un cinemista, una especie de mezcla entre cineasta y alquimista. Esta definición tan particular ya anticipa de una manera muy clara su visión artística y la naturaleza de su trayectoria audiovisual. Aclamadísimo cortometraje documental iraní que relata la vida y sufrimiento en una leprosería y calificado como una pieza imprescindible del género emparentado con obras como Las Hurdes de Luis Buñuel o Freaks de Todd Browning. La única obra cinematográfica de la poeta y directora cinematográfica Farouf Farouzat comienza con la cita El mundo está lleno de fealdad. Aún habría más si el hombre apartara la mirada. Van a ver en pantalla una imagen de la fealdad, un retrato del sufrimiento que sería injusto ignorar. Posteriormente muestra, de forma cruda y poética, la vida en una colonia de leprosos. Una obra capital, como digo, en la historia del cine que ha influido como pocas en la casi totalidad de los directores iraníes más reconocidos internacionalmente, como Abbas Kiarostami, Moshe Macbazbaz o Jafar Banahi, entre otros. Si tuviera que resumir este maravilloso cortometraje, diría que Ten Minutes Older son diez minutos en la vida de un grupo de niños y niñas que asisten a una proyección de títeres. Así de simple. Este cortometraje, dirigido por Hertz Frank, es una pieza rodada en un único plano secuencia. La cámara se sitúa frente a los rostros de unos niños que están viendo una obra de teatro de títeres que nunca vemos, ya que solo escuchamos. Se establece así al rostro humano como medio de expresión de las emociones. Unas emociones generadas por el fuera de campo, por aquello que no vemos. Inquietud, sorpresa, llanto, alegría, miedo, desesperación. Sus reacciones a medida que transcurre el relato, la representación. Frank recorre con parsimonía su cámara de 35mm en este espacio oscuro y busca, se acerca, se detiene, encuadra, desenfoca y vuelve a buscar. Juega con muecas, gritos y saltos que se asoman y se esconden tras la sombra de la sala. Este trabajo sirvió de inspiración a otros cineastas que le rindieron homenaje en las dos películas tituladas Ten Minutes Older. Jorge Furtado dirige este cortometraje documental que muestra de forma satírica la cruda realidad de la sociedad brasileña, la falta de conciencia y la responsabilidad política y económica de los poderes gobernantes en la miseria que lleva a la degradación del ser humano. Lo que hace especialmente relevante este trabajo es la forma en la que está contado. A través de recursos narrativos como el uso de material de archivo, las recreaciones o una narración en off con postura científica, se explica lo que sucede. En vez de ir directamente al grano, se toma una falsa distancia y se simula la objetividad de la ciencia. ¿Qué distingue al ser humano de los animales? La respuesta no es la conciencia, el alma o el intelecto, no. La diferencia es el telencefalo altamente desarrollado y el pulgar oponible. Considerado uno de los cortometrajes documentales más importantes y uno de los más vistos en Youtube, fue ganador en Berlín y en multitud de otros festivales. Johan van der Keuken es uno de los documentalistas holandeses más famosos. Dirige esta epopeya de casi cuatro horas para realizar un retrato de su ciudad, de Ámsterdam y de sus gentes. Toda la película es la búsqueda incansable de la respuesta a la pregunta ¿Cómo retratar a una urbe de fin de siglo? Van der Keuken se tomó dos años para develarlo. Durante ese tiempo salió con la cámara al hombro, como siempre hace, acompañando a su esposa y sonidista. A lo largo de este viaje laberíntico, la cámara de Johan van der Keuken se pasea por los canales, las calles, los parques... Se encuentra con gente de todas las edades, provenientes de todas las partes del mundo. El carácter multirracial de la película llega a ser tan manifiesto que termina por desbordar los límites de la propia ciudad y del país donde ésta se encuentra. Pedro Costa dirige este aclamado documental cuya protagonista es Banda Duarte, una mujer que vive en Las Fontainas, uno de los barrios más degradados y terribles de Lisboa, donde impera el tráfico de drogas. Pedro Costa reflexiona exhaustivamente sobre su film en el libro Un mirlo dorado, un ramo de flores y una cuchara de plata. Una explicación que sale en el libro y realiza la protagonista durante la película puede resumir perfectamente su espíritu. Ven a mi cuarto a filmarme, quizás también a mi hermana, y en mi habitación tú eres un chico y nosotras chicas. A través de lo que te voy a contar, a revelar, tú quizás vas a descubrir este barrio y este mundo. Te voy a contar cosas, cómo nos organizamos, por qué fumamos droga, por qué mi madre es así, por qué mi padre me hizo eso, por qué hablo criollo... Es mi palabra la que te va a mostrar el barrio, no necesitas salir del cuarto de banda. En enero de 2013 la directora Lauda Poitras, que ha sido nominada al Oscar este año por su trabajo La belleza y el dolor, comenzó a recibir correos electrónicos cifrados filmados por un tal Citizen Four, que le aseguraba tener pruebas de los programas de vigilancia ilegales dirigidos por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en colaboración con otras agencias de inteligencia de todo el mundo. Cinco meses más tarde, junto con dos periodistas del periódico The Guardian, voló a Hong Kong, para hacer el primero de muchos encuentros con un hombre anónimo que resultó ser Edward Snowden. Para documentar las sorprendentes y preocupantes revelaciones de Snowden, Poitras viajó siempre con una cámara. La película tiene un gran valor histórico, porque da cuenta de esos encuentros en el momento en que tuvieron lugar los hechos. La privacidad, un derecho que se presupone tenemos en democracia, es el tema alrededor del cual pivotan todos los demás. Bueno, y esto sería todo. Me gustaría que me dijeras si hay algún documental que ya conocías o cuál te ha llamado más la atención y por qué. Ya te he comentado que tu participación en el canal es fundamental y que si crees que los videos que voy subiendo no son suficientes para desarrollar tu película documental, puedes escribirme para tener una asesoría personalizada. La primera reunión es gratuita y sin ningún tipo de compromiso, así que no pierdes nada. La semana que viene te voy a hablar de seis consejos que da una de las más reconocidas documentalistas que hay hoy en día. Si quieres saber cuáles son y de quién estoy hablando, pues tendrás que esperar a ver el siguiente video. ¡Nos vemos!